El gobierno de Mérida realizó un casa a casa en la comunidad Ajuro de la ciudad de El Vigía, entregando las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción a las familias de este sector. El mandatario regional Alexis Ramírez aclaró que este beneficio llegará paulatinamente a toda la población para enfrentar la guerra económica. De método no convencional, de lanzamiento de una operación mediática permanente, de quitar los alimentos al pueblo, las medicinas. Y además de eso, una política internacional donde lejemos al imperio de los Estados Unidos, fijando los precios del petróleo y manipulando todo el mercado internacional del petróleo para afectar economías como la de Rusia y como la de Venezuela. Durante una jornada de gobierno de calle que igualmente se efectuó en el municipio Sucre, se constituyó una asamblea en la población de Lagunillas para organizar la distribución de alimentos en esta zona del eje metropolitano de Mérida. Nosotros hacemos un gran esfuerzo y en ese tema de la distribución nos han aprobado 127.000 cajas CLAP y desde la gobernación estamos produciendo y nos va a seguir produciendo 8.000, perdón, 80.000. Estamos llegando casi a los 200.000 para tener 4 millones de familias que reciban los CLAP. El presidente ha anunciado que para marzo debemos llegar a 6 millones. Alexis Ramírez ratificó su compromiso con los merideños. Desde el gobierno nacional y regional se continuarán realizando esfuerzos para llevar los productos de la cesta básica a la familia a todo lo largo y ancho del territorio merideño. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.